El juramento que entre los dos volvió a nación Aunque te dejes, aunque te vayas, te espero yo Será muy triste la despedida para los dos Lo que te cargo, que no me cambien por otro amor Porque quedo con la ilusión, por esperanza de un gran amor En el recuerdo de tu felicidad me quedo yo No quiero verte cuando te vayas por no llorar Y cuando le conmigo te encuentres me escribirás Cuéntame todo lo que te pasa si eres feliz Y si me extrañas, no te hago falta, vuelve por mí Porque me quedo con la ilusión, con la esperanza de un gran amor Con el recuerdo de tus caricias me quedo yo Gracias Flores, gracias Flores Muchas gracias Flores Muchas gracias Barra Vizón